Según ha informado el Ministerio de Sanidad, esta tercera dosis se administrará a partir de los seis meses de haber terminado la pauta inicial. También se ha aprobado administrar dosis de refuerzo a aquellas personas menores de 60 años que recibieron AstraZeneca, fundamentalmente los trabajadores esenciales, como profesores, bomberos o policías. En estas personas, la dosis de recuerdo se administrará a partir de los tres meses de la última dosis. Por otra parte, la Comisión de Salud Pública ha insistido en que debe priorizarse la vacunación en personas de 12 años y en aquellas personas que aún no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna y la dosis de refuerzo los grupos más vulnerables, es decir, los mayores de 60 años. Además, ha recordado que las personas de cualquier edad que recibieron una dosis de la vacuna Janssen también deben recibir una dosis de refuerzo, tal y como ya consta en la estrategia de vacunación. El Ministerio de Sanidad ha informado esta semana de que ya se han administrado más de 81 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y la cobertura con pauta completa es del 89,6% para la población diana, mayores de 11 años. En cuanto a la dosis de refuerzo, el 80% de los mayores de 70 años han recibido su tercera vacuna, al igual que el 46% de los mayores de 60 años y el 49% de las personas que recibieron en su momento la monodosis de Janssen. En el caso de las personas de 60 y 69 años, España se encuentra en un 46% de cobertura en terceras dosis.